Empezar a grabar, entonces. Buenos días, queridos hermosos, bellos, preciosos, los mejores, porque somos los mejores. Digámoslo fuerza. Uno, dos, tres. No los escucho. Somos los mejores. Eso, somos los mejores. Niños hermosos. ¿Quién tiene una ventana cerca? A ver. Miren para afuera, ¿cómo está el día? Yo voy a abrir la cortina acá. No la cortina, vamos a abrir. ¡Qué día más bello! Yo veo las nubes, un poquito de smog, no hay tanto smog. Y de un cerro que tengo acá al frente. ¡Ay, qué maravilla! ¿Y ustedes también vieron eso? ¿Vieron? ¡Ay, miren! Me están mostrando ahí. Están en un departamento. ¡Qué lindo se ve! Hay arbolitos. ¡Qué lindo el día! Así que este día, este solcito que Dios nos regaló, nos tiene que dar ánimo, energía para continuar nuestra clase. O sea, para empezar, porque estamos recién empezando. ¡Qué día! Y yo no sé si la habían saludado, pero yo recién la estoy viendo a la Cristina Agüero, que nosotros habíamos estado orando por ella. ¿Verdad? Está con nosotros. Gracias, tía, por decirnos. Hola, Cristi. Saludemos a Cristi. ¿Cómo te has sentido, Cristina, ahora? ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Bien? ¡Qué bueno! Estamos muy preocupados por ti. Así que un beso para ti. Mandemos los besos a la compañera. Muchos besos. Para que se siga recuperando. Niños, el día de hoy vamos a hacer como siempre... ¡Ay, miren a Londra! ¡Dios mío! Esas lentes que se ven hermosas. ¡Miren, ahí está con sus lentes para poder verlo! ¡Ya! Gracias, tía. ¡Ay, se te ves muy bella! Ahora vas a ver todo. Va a ver hasta la casa del vecino ahí. Lo que está pasando al frente. Ya, mi amor. Entonces, vamos a comenzar con nuestro dictado. ¿Tenemos las tarjetitas? ¿Tenemos las tarjetitas? ¡Ay! Les tengo que contar algo. Ayer en la noche me llegó una palla de un compañero. ¡Ay, tía Belé! Te la voy a mostrar, pero que sale bello. Mateo, te pasaste. Lo hiciste excelente. Es el único que mandó una palla. ¡Aplausos para él! Mateo Navarrete, excelente. Miren, yo acabo de preguntar si tenemos tiempo para mandar otra más. Así que, ¿quién más quiere grabar sin mandarme una palla para mandarla al concurso, niños? ¿Y si ganan? ¿Y si ganan? ¿Quién quiere participar? Geray, la mamá tenía una muy buena. ¿Por qué no la graba ni me la mandan hoy día? ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Quién quiere? Sí, ya le da pena a Geray. ¡Oh! Pero mira, tú grabas y tú no vas a ver, las otras personas te van a ver. Y si te ganas un premio, Geray. ¡Ya! Inténtalo, inténtalo. ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¿Ya? Ya. Y Mateo grabó. Súper bien. A ver, ¿quién más lo hace? Joyce también va a grabar, dice. ¿Sí o no? Sí, Joyce, bien. Ya. Tía, pero ¿qué es una palla? ¿Cómo? ¿Qué es una palla? ¿Qué es o hizo? ¿Qué es? ¿Qué es? Mira, Mateo, ¿tú puedes decir la hora la que hiciste, la que mandaste en el video? ¿La puedes decir nuevamente para que tus compañeros sepan? ¿Sí o no? ¡Ay, Nilo! Tiene su... Tiene su... ¡Linda por la chucha! ¡Linda por la mamá! ¡Linda por la cola que me hace mamá! ¡Ah! Muy bien. Mira, yo te voy a explicar que las payas son rimas que se hacen en... ¿Cómo se llama? Son rimas, son versos que se hacen. Mira, ahí tienen una. Son rimas y son versos que se hacen. ¡Mira! Se dicen de forma divertida y salen divertidas. ¡Sí, Májer! ¡Ya, ya, ya vendí mi paya! ¡Ya! ¿Sí? ¡Sí! ¿La puedo decir? Mira, ¿la vas a grabar para mandarla al concurso? ¡Sí! Ya, pero mira, hagamos una cosa mágica. Mira, ahora vamos a hacer lenguaje. Y, ¿cómo se llama? A la hora de ciencia. ¿Usted acuerda que vamos a cambiar las actividades? Ahí me la dices. ¿Te parece? ¡Vale! ¿Ya? Y ahí la grabamos después para mandarla al concurso. ¡Ya! ¡Chan, chachan! Vamos a comenzar con nuestra clase. Y el día de hoy... Disculpe, ya ingresó Fernanda. Ya, entonces a Fernanda la vamos a enviar. Gracias, tía. Tengan sus tarjetitas, vayan a buscar el cuaderno de lenguaje. Vayan a buscar su cuaderno de lenguaje. Vayan a buscar lápiz. Para comenzar, yo hay... Yo voy a buscar el... Vamos a buscar el dictado. Ya, ¿es en el libro de lenguaje o en el de dictado? Y tú estás trabajando... ¿Es el dictado o trabaja en el dictado? Porque hay algunos compañeros que estaban trabajando en el cuaderno de lenguaje. Recuerden... Eso, muy bien. Recuerden... Tener siempre a mano... No me abre. No quiero abrir. Está lento. Recuerden siempre tener... O sea, completar las actividades del libro de espiral blanco. No se pueden ir quedando atrasados porque si no después va a haber mucho que hacer y va a estar mucho tiempo y se va a enojar, va a llorar. Entonces, toda la semana, cada vez que vamos viendo una lección, usted va avanzando... Ay, niños, mi computador se está como pegando. Téngame paciente. Si no, lo vamos a hacer sin el PPT. No, no es esto. Vamos ahí. De nuevo, última vez, vamos a intentarlo. No me quiere abrir esta cosa. No me quiere abrir esta cosa. Vamos a tener paciencia. Mientras vamos a cantar, ¿les parece? Cantemos y está lento. ¿Saben por qué está lento? Porque yo los veo súper lento a ustedes. Entonces, vamos a cantar. Usted hace la mímica, yo canto. Mira hacia atrás en el cielo azul es un animal que en bicicleta va es un elefante ¿Acaso no lo ves? Con su trompa por delante y su cola por detrás. Mira hacia atrás en el cielo azul es un animal que en bicicleta va es un elefante es un elefante ¿Acaso no lo ves? Con su trompa por delante y su cola por detrás. ¡Ahora sí! Abrió esto este computador ya este computador no quería trabajar el día de hoy parece repaso de él los las ya entonces nuestro perrito que ha tenido varios nombres ¿hay alguien que quiera ponerle nombre el día de hoy? Levante su mano el compañero que quiera ponerle nombre el día de hoy yo no recuerdo quién les ha puesto nombre así que el que ya le puso nombre una vez hoy día no le puede poner nombre ¿ya? ¿para qué no? Entonces vamos a preguntarle a alguien que esté muy ordenadito derechito muy bien le vamos a preguntar a alguien que no haya dicho entonces le voy a preguntar a Geray Geray ¿qué nombre le vamos a poner el día de hoy? ¿ya? ya te voy a dar unos minutos ¿ya? piénsalo mientras después tú nos dices cómo se va ya ¿te parece? ya y cuando te acuerdes abres el micrófono y me dices ya avanzamos el y nosotros teníamos aquí el gato después teníamos la manzana después viene los gatos porque son más de uno y las manzanas porque son más de una ¿cierto? ya ahora mira ¿qué tenemos ahí? ¿quién sabe qué son? ¿qué serán? mimos mimos son mimos entonces vamos a armar la palabra mimos y si es es más de uno yo escribo el mimos las mimos o los mimos vamos 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 el mimos la mimos las mimos o los mimos eso muy bien miren miren son los mimos muy bien renata ¿qué me quería decir? miren la única que renata muñoz renata ¿qué me quiere decir la renata muñoz? mi mamá no me mandó todos los libros por eso quizás que no los tenga ya en una hojita busque una hojita y esto lo vamos a escribir en el cuaderno mi amor tiene el cuaderno rojo o tiene algún cuaderno por ahí a ver deja te estoy buscando porque no te encuentro a ver ya busca un cuaderno yo tengo aquí uno un cuaderno así mira mira un cuaderno de estos ay es verde por eso no se ve mira un cuaderno con hojas normales mira y en una hoja bueno si no tienes el cuaderno en una hojita cualquier hojita y ahí vamos a escribir entonces yo les voy dando pistas para los que les cuesta un poquito la cola y mi cierto mi escribo ahí después la con la o y las mi mos mi mos mi mos mos y como yo digo los mimos yo tengo que escribir los mimos pero antes de escribir los ¿cuántas sílabas tiene mimos? mi mos tiene dos sílabas y yo digo los mi mos los mimos y lo escribo en mi cuadernito el que termina antes puede dibujar entonces tiene que ir así en el cuaderno ahí está los mimos los mimos los los mimos mimos a Gracias. Yo voy a tratar de mostrar. Ah, no, verdad que no se podía. Los mimos. Voy a ir revisando si a alguno le falta, necesita más tiempo. Va. El que terminó, dibuje los mimos al lado. Qué lindos. Algunos tienen una carita de concentrado. Mira a Joaquín Martínez que se ve bonito el concentrado. Muy bien. Joyce también está hermosa. Cristina. Joaquín García que está muy bien concentrado. Ahí haciendo su tareita. Qué lindo se ve. Agustín. Ahí está Francisca con sus tarjetitas. Ahí está Emilio. Alondra. Renata Rivera. Maximiliano. Alondra. Están muy hermosos trabajando. Génesis. Alonso. Máger. Mateo. Loreto. Ahí está Eli. Ya tiene listo y dibujó. Vamos a avanzar con la siguiente. Avanzamos. ¿Qué será eso? Palomas. ¿Cierto? Y yo digo el paloma. Perdón. El palomas. Los palomas. La palomas. O las palomas. ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Geray? Las palomas. Excelente. Y aquí. ¿Y palomas? ¿Cuántas sílabas tendrá? Aplaudamos. ¿Cuántas sílabas son? Muéstrame con los deditos. Muéstrame los deditos. Excelente. Miquel. Areli. Yeray. ¿Qué más? ¿Cuántas sílabas tiene palomas? Bien. Joaquín Martínez. Bien. Alondra. Tiene tres sílabas. La pucola. Pa. Pa. La lalco. La o. Lo. Palo. Salió adelante. La palo. Más. Las palomas. Ahí está. Voy a correrlo a ustedes un poquito. Las palomas. Las palomas. Dice abajo. Mira. Al principio vamos a leer las palomas. Y después tenemos que leer las palomas. Así como bien rápido. Las palomas. Y yo voy a escribir acá abajo. Las palomas. Las palomas. Acá está. Aquí les voy a mostrar las palomas. Los mimos. Y abajo las palomas. Y ya está. Y ya está. Gracias. Tía, está silenciada. Ay, ya, gracias tía, no me había dado cuenta de haberlo pasado a llevar. Ya. Entonces seguimos. Voy mirando. Aquí, 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 aquí. No. ¿Por qué se cambió? Era, pero era, no sé qué pasó aquí. Ah, sí. No sé qué pasó, chicos. Algo pasó con el computador. No, vamos a volver a buscar. Hoy día en mi computador se está portando muy mal. No quiere trabajar. Vamos a darle tiempo para que caiga. Ahí está apareciendo. Ya. Vamos a compartir entonces. Entonces, con... El gato, la manzana, los gatos, las manzanas. Mimos, los mimos, ya estábamos en las palomas. Ahí se cambió el orden de la letra. Ya. Voy a ir, antes de mostrarle esto nuevamente, voy a revisar cómo vamos para cambiar a la que sigue. Parece que ya todos van terminando. O hay alguien que dice, Cristina, ¿cómo va? Ya, vamos a avanzar entonces. Ya. A Joaquín le falta, ¿cierto? Ya, a Joaquín le falta. Y a mí también, tía. Ya. A mí también, tía. Ya. Vamos a dar. Es que a mi papá fueron a comprar pali, entonces necesito cuidar a mi hermano, entonces por eso. Ya. Pájate. Ya. Entonces yo les voy a mostrar aquí para que completen lo que les falta aún. Los que están quedando atrás me van avisando cuando terminen, ¿ya? ¿Ya está listo Joaquín García? Ya, ya terminé. Es que yo no sé si me está diciendo que terminó o me está diciendo que espere. ¿Eso es esperar? ¿Esperar? A ver, Joaquín, dígame. Ya, mi abuelo quiere decir una consulta. Disculpe, los niños tienen que escribir manuscrita, ¿verdad? Sí, es manuscrita. Ah, ¿y por qué usted le escribe en imprenta? Lo que pasa es que ellos tienen que leer en imprenta porque toda la lectura de los libros en donde usted... Sí, es manuscrita. Sí, es manuscrita. Pero la escritura es manuscrita en el cuaderno. Ah, ya, porque él no lo sabe mucho, así que yo se lo escribo en un cuaderno y va mirando para ponerla nada más. ¿Está bien ahí? Por eso yo les muestro la pizarra y les muestro lo que hace. Ya, listo tía, gracias. Ya. Gracias, hasta luego. Listo, vamos a avanzar entonces, ¿les parece? Avanzamos entonces. Y de todas maneras, igual tengo la pizarra acá con el orden que vamos. Entonces, vamos a seguir con lo que sigue. Y ahora nos tocaría. Vamos a cambiar entonces. Vamos a poner esto aquí. Y voy a cambiarlos de lado ustedes. Porque ya vimos las palomas. Y seguimos con... ¡Oh, y eso que a mucha gente le gusta! A mí no me gusta. A, ¿qué es? Un a-ji. Tiene un acento en la i. Y yo digo la-ji. ¿Cuántas sílabas tiene aji? A-ji. Tiene dos sílabas. Entonces, yo digo la-ji. Los-aji. El-aji. O las-aji. ¿Qué digo yo? Escribo el a-ji. El a-ji. Entonces, escribo allí el a-ji. En mi cuaderno. El a-ji. 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 Tía, estoy en la palabra las palomas. No sé cuál es la de después. La que está proyectada, ¿qué ves ahí? ¿Qué dibujo ves ahí en la pantalla? Un ají. Ya, ¿y qué dice al lado? El ají. Ya, esa toca ahora entonces, hijita. Gracias. 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 Bien, lo voy a sacar la pizarra un momentito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya, me van diciendo que van terminando para poder avanzar con la otra palabra que tenemos allí. Sí, me dicen quién le falta para... Hola Dorian, ¿cómo estás? Gracias. 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 ¿Avanzamos con la siguiente? ¿O alguien que necesite? Ya, le van mostrándome el dedito al que quiere que avance con la siguiente. Ya, voy viendo quién terminó. Ya, muy bien. ¿Quién más? Ya, bien. Avanzamos entonces, ¿sí? Porque esta era cortita. Ya. Avanzamos con la que sigue y vamos a ver qué dibujo tenemos allí. Tenemos... Ay. Ay, el computador de nuevo se está... Ya. Ya. Miren. Sí, ¿no? Está flojito. Muy flojito. Muy flojito. Ay, ahí apareció. ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? ¿Lo han visto? ¿Han visto eso cuando han salido a pasear por allí? Sí. 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 Ya. Ajá. Después de aquí, ¿cuál viene? ¿Cómo? Después de aquí, ¿cuál viene? Este. Este dibujo que está acá. Vale. Gracias. Ya. Este es una loma. Loma. Entonces, yo digo, el loma... Primero, antes de decir si va el, la, los, las, antes, yo digo, ¿cuántas sílabas tiene el loma? Contemos. Lo, ma. ¿Cuántas sílabas son? Muy bien. Son dos sílabas. Entonces, escribo. Lo, la, con la, o, lo. La, con la, a, ma. Lo, ma. ¿Y qué digo? El loma, las loma, los loma, o las lomas. ¿Qué digo yo? ¿Qué diré yo? Digo, digo, las lomas. O sea, perdón, la loma. La loma. Si fueran más de una, serían las lomas. Pero es una sola. Y yo aquí ya voy a borrar lo que tengo en mi pizarra escrito, porque no tengo más espacios. Y voy a escribir la loma. La loma. La loma. La loma. La loma. La loma. Gracias. 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 ¿Tía? 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 Hay que hacerlo en el libro rojo, en el libro azul. Un cuaderno rojo. Ay. Tía, voy al baño. Vaya al baño. Se nos quedan cinco minutos, niño. Nos queda poquito. Ya. Y el que ya va terminando, acuérdese que tiene que ir dibujando. Vean con Joaquín cómo le ayuda a la abuelita. Tiene que agradecerle a la abuelita porque le ayuda. Tiene el privilegio de estar con su abuelita ahí. Mi abuelita está muy lejos. Mira a la Catalina que está vestida de banderita chilena. Que te ves linda. Sí. Ajá. Sí, Cata. Quiero ir al baño. Vaya al baño. Ya. Vamos viendo si van terminando. Me van avisando para avanzar con la otra. ¿Es una tarde a la tienda? ¿Agnudas? Sí, ¿a 63 de abuelita? ¿Hasta el rato? Sí. Sí, qué bien. Te feliz. Te feliz. Te feliz. ¡Dos palabras! Muy bien, niños. ¡Qué bien! ¡Qué felicidad, Fernanda! Ya terminé Qué bien, me alegra mucho Vamos a dejar hasta ahí ¿Y ahora qué tenemos que pintar? Tú que vienes de la luz No importa que no hagas esto Vamos a dejar hasta aquí, niños Voy a sacar la imagen ¿Quién me quiere hablar? Miquel ¿Qué, Miquel? Dígame Yo no alcanzo a dibujar Ya que pongo más palabras Es para que, mira Si tú pones más palabras, no importa que no dibujes Y el que no pone más palabras Y le queda tiempo Muy bien Por ejemplo, el alumno que escribe rápidamente Y no escribe más palabras Porque hay niños que se demoran un poquito más Yo les digo que dibujan Para que no se aburran Porque les guste dibujar ¡Ay, Antonella Orellana! ¡Qué original tu fondo! No lo había visto Ya, niños Vamos a hacer lo siguiente Hoy día Recordemos lo que hicimos Escribimos palabras Escribimos con el, el, la, los, las Escribimos frases Ya no estamos escribiendo palabras solitas Las estamos acompañando Y algunos le están poniendo unas palabritas más Entonces Van a hacer lo siguiente Nos vamos a dejar la clase hasta aquí ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video